Hoy se cumple el segundo día de búsqueda en el río Apanaz de Ginotega, donde un equipo de bomberos y la Cruz Roja participan en el rescate del adolescente de 13 años, que desapareció en el lago cuando se encontraba pescando junto a otro menor de 11 años, que fue rescatado por un pescador que navegaba por la zona. Según nos narran nuestros amigos que nos encontramos por acá, las autoridades competentes de la Cruz Roja, el niño, se encontraban en una lancha, eso de las 12 del mediodía, cuando ellos sufrieron un percance en el bote. Vamos a ver si hacemos el zoom. Esa que pueden ver por ahí en esa isla, esa es la lancha donde se encontraban los niños. Uno que fue el que desapareció según se bajó a empujar al otro niño que se encontraba en el bote y pues el bote avanzó dejando al niño en medio de la agua. Los hechos según un medio local ocurrieron cuando los niños se adentraron a las profundas aguas del lago y las fuertes rachas de viento provocaron el vuelco de la panga, cayendo ambos al agua siendo uno de los dos niños rescatados por el ciudadano Isidro Villagra, quien se encontraba realizando labores de pesca. Hasta el momento nos comunicaban los muchachos de que están haciendo el rastreo, en coordinación con los bomberos. Solo ellos están, ellos, estas dos instituciones son las que están brindando ahorita. Se dice que se mandó a buscar busos, porque esto va para largo hasta el momento. Solo están rastreando ellos. De nuestra institución andan cinco miembros, dos unidades, y el resto son de los compañeros del bombero. ¿A qué hora fue que le informaron a ustedes de este suceso? Bueno, nosotros fue como a eso de las cinco. ¿Cin? ¿Cinco de la tarde? Sí, ya le habían informado a los bomberos, entonces se procedió a hacer parte también de la búsqueda. Los muchachos estuvieron hasta las seis y media acá, después ellos tuvieron que retornar porque ya no se podía hacer nada, ya de noche no se puede trabajar, entonces volvieron ellos ahorita a las seis de la mañana y desde entonces ellos andan acá en apoyo. Según medios locales, se calcula que la desaparición fue a mediodía del miércoles. Además de los equipos de rescate, pobladores del lago de Apanaz, se han sumado a la búsqueda del cuerpo del niño que fue identificado como Heider Abelardo. Ellos vinieron a las ocho de la mañana y, como les digo, entre ellos se hacían las entrevistas. Hasta ahorita, pues, que usted me está haciendo esta entrevista, que es algo real, que eso que dicen que ya había aparecido ese método. Hasta el cierre de esta nota informativa, el cuerpo del niño de 13 años aún no había sido rescatado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.